hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina tejidos y amigos y en este caso yo voy a mostrar cómo realizar el elástico o la pretina unida a la sisa o sea yo voy a tejer la parte de abajo y después de que terminó de tejer la parte de abajo automáticamente tejo lo que sería el elástico y la pretina y al mismo tiempo yo voy a continuar tejiendo lo que serían las disminuciones de las sisas todo esto sin cortar el hilo jamás bien en este caso vamos a practicar con estas pequeñas muestras chiquitas pero después yo voy a realizar un vídeo haciendo un chaleco utilizando esta misma técnica que tiene de interesante esto que yo aquí puedo hacer en el elástico la pretina cualquier punto que yo desee en este caso son muy básicos este sería el santa clara santa clara también santa clara pero aquí en este caso sería dos hileras de derecho dos hileras de revés bien lo interesante también es que uno puede jugar con la forma en la cual disminuye los puntos de la sisa y generar una linda decoración en este caso yo voy a realizar esta que es la de la cadenita es la más simple de todas y al mismo tiempo es muy bonita ustedes pueden realizarla tranquilamente y van a ver lo fácil que es hacerla en este caso yo voy a trabajar con lo que serían las agujas sueltas aquí tengo mi muestrita en este caso son 24 puntos montados y voy a simular parte del cuerpo yo voy a realizar en este caso lo que sería el elástico y la sisa del lado derecho en otro vídeo yo voy a mostrar cómo hacerla del lado izquierdo y lógicamente cuando hago el chaleco voy a mostrar cómo hacer lado derecho lado izquierdo cuello todo sin cortar el hilo que es lo que a mí me gusta a mí me gusta trabajar prendas sin tener que cortar el hilo esta misma técnica se puede aplicar de forma tubular sí pero tienen que tener ustedes práctica con las agujas circulares y sobre todo con la técnica de vueltas acortadas en este caso yo lo voy a hacer muy simple voy a hacer solamente lo que serían las sisas del lado derecho y voy a trabajar con estas agujas número 3 un hilado medio y tengo 24 puntitos aquí en mi muestra bien en este caso yo voy a poner un elástico una pretina bastante grueso y la cantidad de puntos que yo voy a montar o la cantidad de puntos que yo voy a cargar adicionales van a depender en realidad de cómo quiero yo que sea este elástico es más esta misma técnica se puede aplicar con los mismos puntos que ustedes tienen aquí en la aguja y generar pequeños dibujos también en este caso como este es el vídeo número uno de esta técnica voy a hacer el más sencillo de todos voy a agregar siete puntitos porque quiero que se note mucho esto por favor quiero que esto se note mucho entonces como yo deseo que esto se note voy a agregar siete puntos adicionales formas de montarlos la misma técnica elástica que hago yo y lo entre índice y pulgar giro mi mano se pasó por debajo de la ve corta y voy montando los puntos y ahí voy a montar siete tres cuatro cinco seis y siete recuerden la cantidad de puntos que yo monto aquí depende mucho de la puntada que quiero realizar hay muchas veces que yo monto la cantidad de puntos necesarios porque por ahí no hago lo que sería el punto santa clara sino que utilizo lo que sería el punto jersey doble faz entonces yo ahí necesitaría una cantidad de puntos par bien pero en este caso yo voy a montar solamente siete puntos porque quiero que esto se note bastante yo voy a hacer todo el movimiento de la sisa y van a ver que a través de estas mini vueltas acortadas mi aguja se me va a ir inclinando cada vez más bien en este caso yo lo único que hice fue agregar siete puntitos 2 4 6 y 7 puntos como continúo acá yo dije que iba a realizar punto santa clara común entonces yo voy a tejer todos estos siete puntos como derecho primer punto en este caso como está montado recién sí o sí lo tengo que tejer pero solo porque estoy en la hilera número 1 y es simplemente porque lo acabo de montar después en adelante el primer punto no se va a tejer más pero como recién lo acabo de montar sí o sí lo tengo que tejer dejo 1 2 a ver si se ve 3 4 5 6 y acá en realidad hay varios tutoriales que varían te dicen deja este puntito y recién empieza a hacer las disminuciones yo personalmente prefiero tejer este último punto que es el 7 porque porque quiero que sea una curva o una inclinación dentro de todo muy suave entonces yo voy a generar una serie de disminuciones desde el cuerpo en adelante entonces yo acá tengo mis 7 puntos 2 4 6 y 7 y si ustedes se fijan esto está simulando lo que sería el delantero o la espalda entonces yo voy a involucrar para hacer mi disminución 3 puntos y voy a hacer lo que se conoce como disminución doble la forma en la cual yo realizo esta disminución disminución doble es lo que genera estos dibujos en lo que sería la sisa entonces dependiendo como haga yo mis disminuciones voy a tener distintos tipos de dibujos y decorados yo por ahí juego mucho con eso juego mucho con eso y genero distintos tipos de dibujos para que la prenda se vea diferente en este caso yo voy a hacer esta que es la más sencillita la de la cadenita una vez que nosotros ya tejimos estos 7 puntos yo les dije voy a involucrar solo 3 puntos para la disminución en este caso es una disminución doble qué puedo hacer yo para disminuir 3 puntos al mismo tiempo en realidad disminuyo 2 pero involucro 3 opción 1 tejer estos 3 puntos juntos pero a mí esa forma no me gusta mucho porque me parece que quedan muy apretados y muy tensionados y se siente mucho en lo que sería la axila y básicamente se siente muy tensionado entonces lo que yo suelo hacer es hacer una disminución en dos pasos qué sería primer punto pasa sin tejer a la aguja derecha voy a disminuir primero dos puntos y después hago otra disminución con el punto que dejé en espera qué sería eso primer punto pasa sin tejer a la aguja de al lado y estos dos puntos uno y dos yo los voy a tejer juntos qué sería ubico mi aguja atravieso a ver si se ve los dos puntos y los tejo a los dos como si fuera punto derecho tejo los dos y los convierto en uno cómo continúa esto yo dije que es una disminución en dos pasos una vez que hice mi primer disminución el punto que yo dejé en espera sin tejer va a saltar este punto que acabo de realizar bien yo lo voy a desarmar a todo para que lo vean de nuevo esto se va a repetir todo el tiempo por favor pero es importante que ustedes lo vean y lo aprendan a hacer rápido involucro tres puntos el primer punto si ustedes se fijan es el que transformaría mi cuerpo primer punto pasa sin tejer a la aguja de al lado trabajo con dos puntos estos dos puntos atravieso los dos puntos los tejo como si fueran derecho ahí se ven tejidos como derecho y el punto que yo pase va a saltar al resultado del anterior y ahí se me empieza a formar esta cadenita que acá va a estar menos tensionado que tejiendo estos tres puntos juntos entonces la persona no lo va a sentir tanto en lo que sería la axila como algo duro cómo continúa esto yo dije que esta es una mezcla con vueltas acortadas entonces yo una vez que tejí voy a fingir que llegaste al final y voy a girar que sería eso giro mis agujas giro mis agujas y acá tendría lo que sería el elástico o la pretina y acá lo que sería la disminución de la sisa si ustedes recuerdan la técnica de vueltas acortadas el primer punto que es este jamás se tejía entonces yo que voy a hacer este punto lo voy a pasar sin tejer o sea el primer punto siempre pasa sin tejer a la aguja derecha y una vez que yo pase el primer punto sin tejer todos los siguientes puntos yo lo voy a tejer en la puntada que desee en este caso cuál sería punto santa clara o punto musgo todas las carreras punto derecho entonces yo voy a hacer eso voy a mover mi hilo hacia atrás todos estos puntos los voy a tejer como punto derecho salvo cuál el último porque quiero que me quede perfectamente recto lo que sería el elástico el elástico o la pretina entonces para que esto me quede recto como me queda la parte del cuerpo siempre lo tejo como revés en cualquier carrera ese siempre se teje como revés giro mi tejido de nuevo ahí se empieza a ver un poco el punto musgo vuelvo vuelvo a hacer lo mismo voy a tejer estos siete puntos y voy a parar cuando llegue a la sisa como yo ya estoy comenzando a tejer no hace falta que siga tejiendo el primer punto solo pasa sin tejer a la aguja al lado y aquí yo voy a ir tejiendo todos los puntos todos estos siete puntos como derecho porque estoy haciendo el punto musgo o punto santa clara 3 4 5 6 y 7 y acá voy a parar a ver si se ve la cadenita ya como se está formando bien que voy a hacer lo mismo que hice hace rato involucro tres puntos primer punto que es este pasa sin tejer a la aguja de al lado me faltan dos más uno y dos que hago con estos dos puntos estos dos puntos los tejo juntos atravieso los dos puntos verifiquen por favor que sean los dos puntos los tejo a estos dos a ver si se ve y una vez que tengo el resultado de estos dos puntos juntos el punto que pase sin tejer los va a saltar para formar esta cadenita a ver si se empieza a notar ahí ya realicé dos disminuciones para que esta curva me quede suave yo voy a realizar seis disminuciones iguales de esta manera acá voy dos entonces una vez que realice esta disminución que hago giro de nuevo el tejido una vez que gire el tejido primer punto siempre pasaba sin tejer a la aguja de al lado y yo aquí tejía mis siete puntos que es el elástico en el punto que yo deseara que en mi caso es Santa Clara entonces tejo todos los puntos como derecho dos tres cuatro cinco seis y como yo quiero que quede recto el último siempre lo hago de revés no hace falta que quede recto si ustedes quieren que quede también en la forma de Santa Clara lo pueden tejer normal y acá van a ver como poco a poco me va a ir agregando carreras bien vuelvo a hacer lo mismo tejo todos los puntos como se presentan que en este caso sería Santa Clara cuatro cinco seis y siete paro nuevamente aquí acá viene la disminución de la sisa entonces pasa este punto sin tejer a la aguja derecha involucro dos puntos uno dos estos dos los atravieso juntos y los tejo como derecho recuerden este sería el más sencillo de todos una vez que yo realice esta disminución hago una segunda disminución saltando este punto con el que yo dejé en espera y ahí se me empieza a ver la cadenita uno dos y tres porque van tres disminuciones de seis giro nuevamente el tejido como siempre como siempre primer punto pasa la aguja del lado sin tejer y yo aquí tejo todo en punto Santa Clara hasta llegar al final esto en realidad es muy sencillo y repetitivo ven que ahí me va quedando rectito giro vuelvo a hacer lo mismo tejo estos siete puntos en Santa Clara uno dos tres cuatro cinco seis y siete llego a la sisa primer punto que es este pasa sin tejer a la aguja del lado uno involucro dos puntos uno y dos atravieso estos dos a ver si se ve atravieso los dos los dos y los tejo como derecho bien pero es importante que atraviesen por favor los dos una vez que yo tengo el resultado salto salto estos dos puntos con el punto que dejé en espera ahora voy a dejar esto un segundito en la mesa para que vean que pasa con mi aguja miren como se me va inclinando a ver si se ve se va inclinando por estas mini vueltas acortadas que estoy realizando ven como se inclina esto se va a ir inclinando cada vez más 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 para generar el movimiento de la sisa entonces yo giro mi tejido vuelvo de nuevo primer punto pasa sin tejer tejo estos siete puntos en Santa Clara menos el último porque quiero que esto quede recto giro otra vez a ver si se ve como se me va inclinando mi aguja poco a poco se me va inclinando más por estas vueltas acortadas ¿cuántos tengo ahí ya? una, dos, tres, cuatro y viene la quinta ¿cuántas disminuciones en realidad tengo que hacer? ustedes tienen que hacer tantas disminuciones como curva deseen que tenga la sisa ¿bien? primer punto pasa sin tejer tejo todos los puntos hasta llegar la disminución de la sisa llego a la disminución pasa el punto sin tejer involucro dos puntitos uno y dos estos dos puntos los tejo como si fueran derecho pasa el punto encima del otro y giro las agujas primer punto primer punto pasa sin tejer y continúo tejiendo en Santa Clara yo en este caso estoy realizando una curva de sisa muy pronunciada muy pronunciada para que ustedes la vean giro nuevamente a ver si se empieza a notar como se va curvando ahí se empieza a curvar la sisa ¿bien? tejo hasta llegar a la sisa tejo hasta llegar a la sisa ahora está ustedes pueden jugar en realidad con esto lo que sería con el elástico o la pretina pueden utilizar cualquier tipo de puntada que ustedes deseen en este caso como es la primera yo estoy haciendo la más sencilla de todas paso punto sin tejer tomo dos puntos juntos dos puntos juntos los tejo juntos y salto el punto que dejé en espera a ver si ahí se nota cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y ya se puede ver la curva a ver si se nota ahí ¿ven como se empieza a curvar muchísimo la sisa? giro mis agujas primer punto pasa sin tejer tejo todos estos puntos como Santa Clara giro nuevamente y acá yo ya tengo la curva que deseo ahora tengo que continuar mi suéter hacia arriba ya no voy a generar más disminuciones y curvas complejas ¿por qué? porque yo ya llegué a lo que sería la curva principal entonces yo tengo que ir suavizando el tejido hacia arriba para continuar lo que sería el pecho y después el cuello para hacer eso y para ir suavizando esta curva tan pronunciada yo voy a hacer dos disminuciones más pero en este caso van a ser dos disminuciones simples tejo siete puntos en Santa Clara hasta llegar a la sisa y yo aquí ya no voy a hacer tres puntos voy a involucrar solamente dos ¿qué sería eso? voy a suavizar la curva si yo tejiera acá recto perdería la curva que estoy realizando entonces yo tengo que ir suavizándola bastante ¿cómo? con una disminución de menos puntos paso el primer punto sin tejer tejo el siguiente punto y este lo va a saltar ¿estamos? lo hago nuevamente para que lo vean acá la cosa va a cambiar un poco para suavizar la curva yo voy a involucrar solamente dos puntos el punto decorativo de la sisa y uno más primer punto pasa sin tejer tejo un punto del cuerpo y el punto que dejé en espera va a saltar al último que tejí y ahí mi curva se va a ir suavizando hacia arriba para permitirme a mí continuar el pecho giro mi tejido paso el primer punto sin tejer continuo tejiendo estos siete puntos que son el elástico giro nuevamente y acá yo lo voy a poner para que ustedes lo vean ven que acá va suavizando la curva de la sisa se va haciendo más simple y no tan rígida entonces yo voy a hacer una disminución más y después voy a continuar mi tejido uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos que serían el elástico o la pretina sisa pasa un punto sin tejer a la aguja derecha tejo un punto del cuerpo y el punto que dejé en espera salta al último que tejí y así se va a ir suavizando la curva de la sisa giro por última vez mi tejido primer punto pasa sin tejer tejo todo en santa clara tejo todo en santa clara giro vamos a ver que quedó y acá ya se empieza a ver la curva de la sisa acá yo tranquilamente puedo continuar el cuerpo a ver si se ve este efecto de lo que sería la diagonal en mi aguja son por las vueltas acortadas yo siempre les digo lo más interesante para tejer son las vueltas acortadas porque me permiten hacer tejidos complejos sin cortar el hilo jamás y si ustedes son buenos haciéndolas no se van a notar por nada del mundo en este caso como quiero que la trencita decorativa continúe en mi sisa yo voy a continuar tejiendo ahora todos estos 24 puntos y al mismo tiempo voy a ir generando esta decoración en la sisa entonces tejo los primeros 7 puntos en santa clara 7 puntos si yo tejiera esto como jersey común la decoración del punto de sisa no se podría ver se vería igual que el cuerpo como hago yo para que esto se note más profundamente este punto de la sisa en lo que sería la vista del frente donde yo tengo el jersey derecho yo no lo voy a tejer lo voy a pasar sin tejer ¿para qué? para que se siga viendo como en relieve entonces yo este lo paso sin tejer a mi aguja derecha y ahora sí voy a continuar tejiendo todos los puntos de esta mitad de cuerpo podríamos decir entonces tejo todos los puntos como se presentan recuerden que yo estoy haciendo solamente la mitad derecha del suetercito que en realidad sería un chaleco el último punto siempre lo hago revés para que se vea bien derechito los bordes giro mi tejido y ahora sí yo voy a tejer todos los 24 puntos como se presentan si es revés, revés si es santa clara, santa clara yo paro un segundo aquí acá tengo el último punto del cuerpo lo que sería el elástico o la pretina y acá tengo la decoración de la sisa yo les dije porque en la vista del derecho ese punto de sisa no lo tejo pero acá en el revés si se va a tejer como se teje como punto revés y acá los 7 puntos en santa clara recuerden el elástico o la pretina puede ser cualquier punto que ustedes deseen arroz, trencita, jersey doble faz ese queda muy bonito también giro y van a ver como este punto sigue viéndose mucho más importante que los del cuerpo voy a continuar tejiendo y ahora ya no necesito hacer ninguna disminución más las vueltas acortadas ya hicieron la curva y la disminución entonces yo simplemente voy tejiendo todos los puntos como se presentan el alto de lo que sería la sisa yo acá simplemente realicé la curva de la sisa pero la altura se la vamos a dar ahora punto decorativo de sisa pasa sin tejer y tejo los siguientes puntos como se presenta entonces ahora yo estoy realizando la altura de la sisa la curva ya la realicé necesito ahora el alto de la axila hasta el hombro de todas maneras esta es una muestrita para que ustedes practiquen esta curva que me permite realizar la disminución de la sisa y el elástico al mismo tiempo obviamente con mi técnica favorita que son las vueltas acortadas en este caso es con aguja suelta tejo todos los puntos como se presentan incluida la decoración de la sisa y los siete puntos que quedan los tejo en Santa Clara giramos lo repito una vez más para que lo vean y después voy a parar un poquito el video y voy a mostrar el resultado final nuevamente punto decorativo de sisa pasa sin tejer tejo todo el resto del cuerpo vamos a parar a ver si se puede ver esto es lo que obtuvimos nosotros al realizar estas mini vueltas acortadas esto es lo que estamos realizando con estas mini vueltas acortadas estoy generando este lindo efecto de disminución de sisa y al mismo tiempo estoy realizando lo que sería el elástico o la pretina en este caso yo dejo el punto sin tejer para que se siga viendo en relieve como se veía en mis disminuciones a ver si se nota esta parte derecha de la sisa yo voy a avanzar un poquito más en altura para que ustedes puedan ver el resultado final pero simplemente dejando sin tejer el punto decoración de la sisa todos los puntos se van a ver siempre iguales recuerden en este caso es el más simple que es la forma de la cadenita pero esta decoración ustedes pueden realizarla con distintos tipos de puntadas y van a generar efectos muy bonitos que se van a ver en los chalecos es más, si ustedes cambian también lo que sería aquí el elástico van a generar efectos muy bonitos por favor yo voy a continuar de acá en adelante repitiendo las mismas carreras bien, aquí nosotros ya tenemos el resultado después de haber realizado varias carreras derechas miren como de nuevo mi aguja se ha vuelto a poner derecha ya no está más inclinada por las vueltas acortadas sino que fue realizando una especie de giro o pivote a ver si se ve desde lo que sería la sisa en forma curva hasta volver a enderezarse y ponerse derecha esta es la forma en la cual yo realizo lo que sería el elástico de la pretina y al mismo tiempo voy realizando la curva de la sisa en este caso los quise mostrárselas sin cálculos para que ustedes vean lo fácil que es y como ustedes también la pueden realizar de la misma manera recuerden aquí en lo que sería la decoración de la sisa ustedes pueden realizar cualquier decoración que quieran como también en vez de tener aquí punto santa clara también pueden tener cualquier tipo de puntada que deseen porque yo siempre dejo el último punto en revés en todas las hileras porque me gusta que quede este acabado recto en lo que sería la sisa me gusta que quede perfectamente recto y que quede esta linda cadenita simulando lo que sería el montaje tubular aparte también podrían poner ustedes lo que se conoce como un i-cord no sé si lo suena yo también lo voy a ir mostrando muy de a poco así ustedes también pueden realizar estos tejidos recuerden que en ningún momento yo corte el hilo es más si yo lo deseara y quisiera podría continuar seguir haciendo vueltas acortadas aquí y tener un cuello curvo estamos en este caso lo único que yo mostré fue esto cómo realizar el elástico de la sisa y la disminución de la sisa al mismo tiempo todo con vueltas acortadas aquí tenemos nuestro resultado lo que sería nuestro mínimo estricta recuerden siempre practicarlo todo en chiquitito y después llévenlo una prenda real en este caso yo voy a hacer un vídeo para el lado derecho un vídeo para el lado izquierdo y después voy a hacer un chalequito propiamente dicho pero en este caso con agujas sueltas yo después voy a mostrar un chaleco realizado con agujas circular este sería nuestro resultado si les gustó por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click en la campanita para estar al tanto de las novedades también dado a las consultas y los pedidos que me hicieron este yo también he generado un instagram donde voy a poner un previo de los vídeos que voy a ir subiendo entonces si ustedes no le dan click a la campanita también tienen nuestro instagram que les va a ir avisando todo el tiempo qué vídeo voy a ir subiendo en este caso este fue nuestro último trabajo por favor practiquenlo vueltas acortadas es una de mis técnicas favoritas hay como 30 maneras diferentes de hacerlas y aplicaciones millones aún más esta es una forma muy bonita de realizar el elástico la disminución y la curva de la sisa espero que les gustara y nos veremos la próxima nos vemos en el próximo video